Pipita Higuaín, eres un gran jugador, pero yo soy de Karim, de Karim Benzema Para el partidazo del siglo, para el partidazo de la jornada, Clásico, FC Barcelona, Real Madrid, BBC vs MSN Vamos a ver como va el partido, vamos a ver quien gana, y este vídeo es para hacer una porra entre toda la gente que me sigue Y bueno, ya sabéis, podéis dejar vuestro resultado, y si queréis podéis dejar los goleadores en los comentarios Y a ver quien es el más Sandor Rey de todos los que me siguen, vamos a ver quien es el adivino, y quien acierta el resultado, y quien gana la porra No hay nada en juego, verdaderamente, pero bueno, para pasar el rato, para que, bueno, pues pasamos el rato aquí Y bueno, no sé qué estoy diciendo Pues eso, podéis dejar el resultado, y si queréis podéis dejar también los goleadores en los comentarios Y a ver quien es el más adivino of the planet Yo voy a decir que vamos a quedar 2-3 a favor del Real Madrid Barça 2, Real Madrid 3 Ojalá, verdaderamente pienso que va a ganar el Barça, pero bueno, el corazón es lo que manda Y un 2-3 a favor del Real Madrid Y a ver si moja la BBC al completo, y ya sería lo más de lo más Así que nada, un saludo para todos, espero que participéis Un saludo para todos, un saludo para todos, un saludo para todos, un saludo para todos Y un saludo para todos, nos vemos